Subiendo de rango en clasificatoria en Free Fire, así es chicos, estamos iniciando nueva temporada y vamos con todo a llegar a Heroico y si se puede, como no, a Gran Maestro Aquí voy, luteo esta casa y rápidamente veo que por la parte de arriba viene bajando alguien y de 20 en 20 lo mandamos a descansar a nuestro amigo Aquí voy corriendo y vamos a lutear a ver si algún botiquín podemos encontrar, así es chicos, vamos acá, empiezo a lutear Pero siempre con la mirada pendiente porque no sabemos de dónde el enemigo puede atacar Vamos aquí siempre pendientes, vamos aquí a lutear Acá cuando caía vi que alguien cayó al frente de mí, así que vamos a ir en busca de él Vamos aquí a ver si lo podemos visualizar, pero desde acá no lo podemos detectar Así que vamos, entramos a la casa acá y vamos a lutear todo este lugar Vamos acá chicos, empezamos a lutear, vamos, me cambio por la M60, vamos, tenemos M60 y empiezo a ver si lo puedo ver al enemigo por acá Vamos aquí, nos escondemos acá, mandamos este, el escáner por allá y está abajo, allá está la atención de a 5 en 5 lo empezamos a bajar Vamos acá pero veo que se esconde por allá atrás, así que nosotros esperamos por acá a ver si le podemos aplicar la técnica del boxito Así que vamos por acá, empezamos a ver y de pronto mi vida empieza a bajar, me doy cuenta que me empiezo a atacar Acá espero yo a ver si de nuevo puede atacar, aquí vamos y me empiezo a defender Vamos acá a ver si de nuevo puede salir, aquí vamos, estoy yo acá Estamos esperando, vamos a ver y así es chicos y así con un buen levantamiento de miedo lo mandamos al lobby chicos Y así es